Música Hay muchos cobardes por un hijo, ¿quién? Hablas con gente a mis espaldas Te lo he dicho de frente, güey, solamente porque te sientes intocable según tú, güey Deja de hablarle mal de mí a las mujeres O si por los momentos no tiene ninguna oportunidad Todos los días se para frente a una cámara a pedirle al poder del amor que por favor se la devuelvan Devuélvanselo Eres tan difícil de entender Que en honor a ella, porque ella tiene un poder de ver las cosas todas bien Mi corazón no quiere admitir lo que mi mente ya sabe Cuando conoces a alguien, has sido más así Es tan agresiva conmigo Al igual que tú, que cuando te hablo con tus caritas y respondes con caritas, yo también te voy a responder así Cuiden a sus maridos ¡Hola! Ay, llegó Andreina ¿Tú te consideras ex de Miguel? ¿Tendos un abrazo? Sí, voy a dar un abrazo. No sé si tus disculpas son verdaderas porque yo pienso que las acciones hablan por ti mismo. Todo el mundo hablaba mal de ella. Me cansé de competir y de que no vieran realmente la gran mujer que soy. No me parece justo que le hayan hecho daño tanto a Alejandro. Quiero que Mariela regrese. Por favor, envíenme a casa. Mucho gusto, chicos. Me retiro del programa. Ha sido descalificada. Llegó, rompió la regla a un límite que ya no se puede realmente rescatar.